Se me laggeo el puto minecraft Hice unas cuantas compras en internet Y tuve muchos problemas Pero no puse en contacto Con la pagina oficial En la que compre Y muy buena onda me atendieron Y me solucionaron los problemas Ah what the fuck Con ese tipo de ahí Y tu cabe amigo Se fue de viaje Se me estaba moviendo mucho El tema del mouse Es porque estoy jugando sin mousepad Y a veces me da como que tirones Y es lo que me compre Me compre un nuevo mousepad Y me compre unos headsets 7.1 Para UHC Así que yo creo que Estaría muy bien Vamos a apretar las resorts Porque el tipo quiere este Mis bots valen como 4 por ahí Y pues no No se el tema del mousepad Pues si me anda jodiendo mucho Porque Miren voy a dar una vuelta Y voy a ver hasta donde Miren O sea voy a empezar a dar una vuelta Y hasta aquí se sale Aquí Y se sale No puedo dar vueltas 360 Por lo cual Se me hace muy incómodo Jugar pod Por eso también dejé de jugarlo Se me hace muy incómodo Jugar UHC Y que el tipo de un 360 O algo por el estilo No sé No me acomodo No me acostumbro a darlo Muy incómodo Estar jugando En este motivo Ahí está Cosa que no es imposible jugar No es imposible Pero Yo supongo que para jugar bien Y jugar como jugaría Una persona normalmente Tendría que Subirme la sensibilidad Para poder dar los 360 perfectos Y así Porque ya me había acostumbrado mucho A la sensibilidad que tengo Estoy acostumbrado mucho A la sensibilidad que tengo Y no me la quiero subir Por eso Pues dije Voy a comprarme otro mousepad Y a ver cuando me llega Por cierto El mousepad me debe llegar Antes de lo De lo que me debe de llegar El headset Por el tema del envío Porque con el mousepad Pague el envío rápido Y con el headset Evidentemente Pues no Ya mató No sé que marca es La verdad Lo ignoro Pero Salí también A comprar mousepots Aquí Por donde vivo Y no hay O sea No hay ningún lugar Del tamaño Que estoy buscando Que son Pues grandes Porque Si no No puedo No puedo jugar bien Eduardo ¿Por qué no juegas Directamente con la mesa? Porque Cuando juego directamente Puede ser que esté así Y después me da un tirónzote De sensibilidad Que O sea Imposible jugar Es cuando juego directamente En la mesa Voy a hacer como si no le vi Como Oh my gosh ¿Tú cómo vas así? También el tema de craftear Y eso se me complica mucho Al no tener mousepad Tengo uno chiquitito O sea Tengo uno Pero es muy chico Y no No puedo mover bien En el inventario Y así Tal vez cuando me llegue El nuevo Voy a tener que cambiar De sensibilidad Porque no sé No va a estar como este O algo así raro ¿No? Pero Eso es hasta que llegue O sea Hay que esperar para ello Me ponemos esto así Para pelear agresivo Like Pot PPP Chaval Yo tuve que pelear agresivo Porque me estaba dando Mucho knockback No sé Bueno No puedo jugar con el Con O sea Si mousepad Me complica demasiado Como que la sensibilidad Me sube mucho Y a la hora de hacer así Se mueve demasiado Pero Bueno No puedo O sea O cuando estoy ahí me ando Boom Doy un 360 dólares Y fue el estilo Está súper raro La sensibilidad De acá entonces Si yo de por sí No tengo buena aim Así menos Por el tema De Los digo Por el tema De Y que se me da O sea De que me va Un montón de sensibilidad Y así PPP launch Siempre anda cambiando De host Me molesta mucho Yo en el lobby voy Súper pinger De PPP launch O sea Y Aquí no O sea En duelo A ver Vamos a ver Barra ping 127 Andan cambiando De De cosas Todo el rato Y lo Lo peor Oh my gosh Y lo peor De todo Es que Cuando estoy Aimeando Y así No puedo Aimear muy bien Porque El mousepad Este que tengo No es así Ni gaming Ni nada Por el estilo ¿No? Y Tiene unos pedazos De plástico Que hace que El mouse Se vuelva loco O sea Ustedes ven A lo mejor Que estoy Aimeando O intentando Aimear Lo mejor Que pueda ¿No? Y Pero en realidad Se mueve mucho Muchísimo Y En el tema De O sea Estoy muy bien Vamos ¿Cómo lo explico? Está moviendo normal No es Muy rápido Así Porque el mousepad Tiene como cositas De plástico Y es que yo No tengo nada Buenas de sensibilidad De hecho Tengo 80 Esto es muy Muy bajo De sensibilidad Bueno Y Eduardo ¿Por qué no juegas Pod? Por lo mismo O sea Por lo mismo Aparte que Me está aburriendo un poco Me borro más que UHC Pues por lo mismo ¿No? O sea Ya no juego nada de pod Ya no juego nada de UHC Pues lo estoy jugando Más últimamente Pero El pod Ya no Ya no es que me llame Mucho la atención Ahí se me cayó El mousepad Así que Como estuve jugando Hace poco Con Con un tipo Que se llama Pibi Cuando le jugábamos Cuando jugábamos Así de frente Pues así Vamo todo bien Cuando me hacía hacer Que el strif Era como lo peor Que me podía haber hecho Porque Tengo el 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 mousepad grande Me empecé a hacer Con el strafe Y no puedo hacer nada Porque como Le intento Hitear O sea Le intento dar un hit Y Me metí a elo No O sea No Digo El tipo este Me está trijardeando mucho O sea No me metí a elo Pero Ah Le intentaba Dar un hit Al tipo Y Por lo mismo De que no tengo Muy grande El mousepad Era Era lo peor Del mundo O sea Intentar darle un hit A ese tipo Por lo mismo De que no tengo Grande el mousepad Y se me caía El mouse Cada rato Y estaba Super raro O sea A ver Que puto Bueno Ahí está Ahí pudieron ver Un claro ejemplo De De lo de Las líneas Estas Y Y nada O sea Lo más seguro Es que era suscriptor Porque como me estaba jugando Bueno Voy a comprarme el nuevo mousepad De hecho ya lo tengo comprado Me debe de llegar En esta semana Según el envío Que pagué Que fue el envío Más rápido Y Voy a No sé Intentar Trajardear Para regresar Al PP que tenía Antes Podría ser No sé No sé Que puedo hacer Díganme acá abajo En los comentarios Si Que me recomiendan O sea Que me recomiendan Regresar a jugar Pod O dedicarme UHC Para ustedes Que se le hace Más entretenido Y por qué Dices que el tipo Era suscriptor Porque cuando juego Contra suscriptores Es como Si estuviéramos jugando Elo Y a la vez La vida ¿No? O sea Tetra y hardeán a morir Por eso yo nunca acepto Duels O O cosa por el estilo Voy a entrar a una partida Más con 70 de fob Con 70 de fob Está Está bien Oh my god Me está dando lagazos ¿Qué es eso? Es el lobby Ah tengo 32 chunks Y digo What Se me está laggeando Y estoy viendo el lobby Uy Ahí moví un poquito el mouse Tocó la parte de plástico Y Y se me salió El mouse del mousepad Este tóxico Ya perdí un poquito la técnica En el tema de potearme Y así Oh el mousepad ese que pedí Lo pedí sin dibujos Porque el tema de los dibujos Ahí sí Como veo que me está pasando con este No quiero que me pase lo mismo con el otro O sea su mousepad Ya verán Tal vez les haga unboxing No sé Según el apoyo que tenga este video Le haga unboxing al mousepad Según el apoyo que tenga este video Uy Estos Putwells Los estoy jugando O sea Los estoy comentando Mientras los estoy jugando Con 180 meses 120 meses Por ahí Y Después de no haber jugado Mucho tiempo Put O sea Ya no juego nada de pot Muchos me han dicho Oye Te he visto en un servidor Tal No sé qué Oye En esta ocasión Me puso uno en Twitter Tú solo estás por el dinero Pidiendo administrador a servidores Y no sé qué Y es un tipo que se puso mi nickname O sea Se puso mi nickname Y Y estaba pidiendo moderador En un servidor Le dieron rango youtuber Y eso Pero Estaba pidiendo moderador En un servidor O sea Y los del servidor Se lo dan O sea Es muy estúpido Que hagan eso Sin No sé Mínimo que hablen conmigo O por el estilo Que me pregunten por Twitter O algo así Porque Dale administrador a alguien En un servidor Que no lo conoces de nada Yo me puedo poner No sé El nombre De Vegeta Y decir No yo soy ese tipo Y que me den moderador En un servidor Cuando lo puedo grifear O sea O sea Se me hace muy estúpido Que la gente De ese rango Muy muy poderoso Sin que Sin que ni siquiera Vaya TS O algo por el estilo Porque no creo que ese tipo No sé Tenga mi voz O algo así Por el estilo Porque O sea No O sea Y se reconoce fácil Que es mi voz Si le dieron Administrador al tipo Le dieron un rango youtuber Y El tipo este Me puso por Twitter Oye tú solo estás en YouTube Por el dinero Estás pidiendo administrador Para hacer staff series Y no sé qué Y es como Hola Yo no juego PodPVP Ni entro a servidores no premium Hola A los servidores no premium Que entro O los pongo por Twitter O O los aviso Por un video No sé O sea Ténganlo ustedes en cuenta De que yo no voy De estar entrando A cualquier servidor no premium Que si ven con rango Puede ser alguno De los administradores O moderadores Que estén ahí Que se metan con mi cuenta No sé Y que por lo mismo Como son administradores Moderadores Ellos se den rango Pero sí En especial ese tipo Me estaba diciendo Y también ya me había puesto otro Que de Oye eres tú este El servidor es no sé qué O el servidor es premium O el servidor no sé cuándo También Hay mucha gente Que se pone mi nombre O sea Mi nombre EduardoLugo51 Pero con diferentes cosas O sea Un ejemplo EduardoLugo51 Que hubo uno hace poco Que las dos os Que tiene mi nombre Eduardo y Lugo Esas Eran de ¿Qué haces tú? Las dos os Y las dos cosas esas Eran de Cero O sea Era así Eduardo Oh mierda EduardoLugo51 Y me mandaban fotos Con ese tipo Y era como Pero no sé yo Evidentemente Se mirar fácil Que no sé yo Así que nada Ustedes ya saben No confíen en gente Que le dice que soy yo Y también No estoy jugando PodPvp Por el tema del mousepad Déjenme acá abajo En los comentarios Si quieren Ver unboxing del mousepad O si quieren ver Handcams Con el nuevo mousepad No sé Déjenmelo todo Acá abajo En los comentarios También suscríbanse Para estar al tanto De todo lo que hagamos En este canal Y dale like Si quieres que Bueno Y dale like Si quieres que Regrese el HCF En el canal Me despido Yo soy Eduardo Lugo Suscríbete Para más Contenido como este Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Bye 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 bye